Bien, buenas tardes, bienvenidas, iniciamos nuestra semana aquí cuarta, saben también quién está, saben ustedes ya están dando, hola Nadia, ya están ustedes dando sus exámenes de eh pertenecientes al primer mes y el de nosotros sería el día de mañana. ¿Qué sesiones? De la primera a la cuarta en los archivos que tienen en la plataforma virtual. Esa sería la evaluación. En base a veinte preguntas que es lo que aplicamos todos los docentes. Bien. A ver Francis, dime, ¿Qué tenemos para hoy día? Hola, profe. A ver si se acuerdan. ¿Qué? ¿Qué actividades? Fue relacionado al tema pasado de la lectura que hayamos conseguido sobre la autoestima. Muy bien, una lectura sobre la autoestima y ustedes a partir de esa lectura generan una exposición. Bien. Entonces vamos a voy a compartir la pantalla para que para poder iniciar, ¿Ya? Bien, ya hemos visto la semana pasada cuáles son los eh que es la autoestima que está referida esa autoestima y hoy día vamos a continuar también dentro del tema de autoestima y vamos a abordar los indicadores de autoestima. Para ello les pedí a ustedes que pudieran organizar eh información sobre cualquier lectura que podían conseguir referente a la autoestima ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver a ver un poquito antes de pasar a a la exposición vamos a recordar que tratamos la semana pasada ¿Ya ver? ¿Quién está en sala? Hay alguien en sala. Hay dos en sala. Ahora sí. Bien, entonces nuestra semana cuarta es indicadores de la de la autoestima que también pertenece a este mes e ingresa al examen de mañana ¿No? Vamos a identificar los indicadores positivos y negativos que influyen en la autoestima. Eh recordando el punto central, Nadia, ¿Qué es la autoestima? Bellido. Nadia. ¿A qué está referida la autoestima? Es la idea de la persona que forma de así de acuerdo a la información que recibe en el medio y a través de sus experiencias, el núcleo central de la personalidad incluye cómo se ve lo que siente, se piensa, qué es, en gran parte que corresponde a cómo cree que los demás le ven. El concepto de sí mismo está formado por todas las creencias y actitudes que que tiene la persona respecto a sí mismo. Muy bien, entonces todo lo referente a el conocimiento de sí mismo en la persona, ¿Verdad? Entonces, eh, de repente poder manejarla es un poco complejo, ¿No? Se tiene que trabajar en ella, ¿No? A veces vamos a necesitar quizá de la ayuda psicológica, me refiero al, me refiero al, a un psicólogo que nos sirva de apoyo para poder sentirnos bien, para poder este manejar nuestra personalidad, para de repente este consolidarnos, ¿No? En lo que buscamos. Entonces, el concepto de uno mismo es fundamental, a veces nos preguntamos, ¿Y por qué tienes bajo autoestima, ¿No? Pero son un un una serie de de características que tenemos cada uno de nosotros que nos hace que seamos distintos. Esa serie de características hace que uno pues tenga una personalidad definida, ¿No? ¿No? Y eso, ¿Quién nos ayuda a encontrarlo? El profesional, ¿No? Cuando de repente tenemos algún problema, algún inconveniente, el profesional nos hace como un diagnóstico de lo que somos y en verdad la ayuda psicológica es fundamental para poder este ayudarnos a mejorarla si tenemos algún inconveniente. ¿Ya? No se olviden de eso. Lo que más importa es cómo te ves a ti mismo, ¿No? Es verdad, ¿No? Cómo te sientes tú contigo mismo, pero como como mencioné, hay momentos en que necesitamos de esa asistencia para poder sentirnos muy bien. Es la visión interna que tenga de su cuerpo una persona, la alteración de una parte del cuerpo modifica la imagen corporal, los cambios corporales súbitos se perciben como amenazadores, ¿No? Por ejemplo, este acá se refiere a la parte externa, ¿No? Eh pero nosotros debemos hacernos una visión interna primero, por eso dice acá, lo que más importa es cómo te veas a ti mismo, ¿No? Cómo te veas tú, pero los cambios corporales súbitos, o sea, de la noche a la mañana, de hecho, no, no nos vamos a sentir bien, ¿No? Lo vamos a sentir como algo negativo. La autoestima es me amo, me quiero, me respeto, ¿No? Como dijimos la semana pasada, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y hemos visto cuáles son esos tipos de bajo, de autoestima que hay, recuerda, baja pasiva, baja agresiva, mediana y alta, ¿No? Y dónde están ustedes, dónde se clasifican dentro de ella, ¿No? Y eso quizá con viendo las diapositivas de la semana pasada, eh podemos más o menos nosotros encontrarnos en cada uno de estos de estos momentos, ¿No? Que tenemos, pero que muchas veces necesitamos, como dije, apoyo para poder mejorar esa autoestima. ¿Cómo se forma la autoestima? A ver, ¿Qué nos daña? Almendra Fernández, ¿Qué daña la autoestima, Almendra? Almendra, ¿Dónde estás? Fernández, ¿Alindo? Almendra, ¿Dónde está? Almendra, ¿Dónde está? Disculpe. Ya, ¿Qué nos daña? En la formación de la autoestima, ¿Qué nos daña? ¿Lo leo, Miss? ¿O lo digo? Bueno, léelo, léelo. Ya, Miss. ¿Cómo se forma la autoestima? Daña, crítica, desprecio, agresión, ironía, burla, no aceptación, comparación, indiferencia, incomprensión, rigidez, amor condicionado, y sobreprotección. Esos son los aspectos negativos que no nos ayudan en nada a la autoestima. Bien, a ver, Rosa María Mata, léenos, ¿Qué nos fortalece? Mata. Buenas tardes. Mata, buenas tardes. El respeto, el reconocimiento, apoyo, confianza, motivación, aceptación, compañía, caricias, comprensión, criterio, amor incondicional y firmeza. Bien, entonces, es lo contrario, ¿No? Es lo, es este, el antagónico de lo que daña, ¿Verdad? Lo opuesto. Entonces, hay que tener mucho en cuenta cuáles son aquellos aspectos positivos que nos van a ayudar a consolidar esa autoestima. cuando se formó la imagen, cuando se formó la imagen que tengo de mí mismo, la infancia, como dije siempre, jóvenes, todo momento, todo nuestro momento como persona se forma acá, en la niñez, ya al inicio, ¿Por qué? Porque todo lo que se aprende va a ser la base fundamental, es así como el cimento de una casa, igualito es la niñez, es la base para a partir de allí poder elegirnos como persona. El niño es como una esponja que absorbe todo lo bueno y malo, ¿No? Y no tiene esa capacidad de analizar si lo que hace está bien o no, ¿No? Y cómo se logra eso, pues, con la ayuda de la familia, los educadores, y el medio social. En la adolescencia, la autoestima se continúa o se reconstruye. El adolescente que toma conciencia de su autoestima puede comenzar a trabajar en ella, o con ella, ¿No? Por eso dice acá, se continúa o se reconstruye. ¿A qué se refiere? Se continúa cuando de repente pues tiene una una autoestima, se siente bien él o ella, y ya en la juventud, ustedes saben que es una etapa muy compleja, la adolescencia, que es una etapa de dudas, que es una etapa de enamoramiento, entonces, y a que es fundamental también poder ayudar a que esa autoestima se consolide o simplemente se tenga que ayudar a mejorar la autoestima. ¿No? Las máscaras más comunes que vamos a encontrar dentro de las personas, ¿No? Primero tenemos al perfil agresivo, que es autoritario y rígido, tiene prepotencia, es controlador, cinismo, negación, proyección, se justifica y piensa pues que tiene que tiene raciocinio en algún momento, ¿No? Miren ustedes estas características propias de una persona con esa con ese tipo de de una persona con ese perfil, ¿No? Y la autoestima que maneja. Por ahí de repente conocen a alguien que exige perfección, es inflexible, ¿Qué significa? De que es duro, es rígido, no cambia de parecer. Como tiene poder, se siente superior a los demás, sabe manipular y chantajear adecuadamente, en vez de sentirse avergonzado, se siente contento, es más, lo da a saber lo que tiene, nunca acepta sus errores, busquen las personas errores y la señala, se justifica para todo, el nunca es culpable y también se autoengaña. A ver, hay otra acá. Indicadores de autoestima alta, tiene valores y principios, tiene, es criterioso, o sea, juicioso, tiene la capacidad de discernir, no le interesa mucho lo demás, confía en su capacidad para resolver problemas, no sea cobarda por los fracasos, como persona se considera y siente igual que cualquier otro, ni inferior, ni superior, sabe que es interesante y valioso para otras personas. ¿Cuáles son de la autoestima baja? No está satisfecho consigo mismo, siente constantemente que está siendo atacado o agredida, tiene mucho temor a equivocarse, le gusta complacer a los demás, nunca les dice que no, es muy perfeccionista, exagera al máximo sus errores, no se perdona, irritabilidad a flor de piel, siempre está a punto de estallar, todo lo ve negro, su vida, su futuro, etcétera. Bien comunes estos indicadores de autoestima, ¿no? Por ejemplo, se exige mucho a sí mismo, es perfeccionista. O sea, son características de una persona con baja autoestima. No, ahí vemos dos figuras. La primera que duda mucho y la segunda referida a que ella se siente capaz de poder realizar sus actividades, ¿no? Dice, no envidio a nadie, tengo mi propio camino, ¿no? En cambio la otra está pensando qué le va a decir las personas de lo que ella está haciendo. Repercusión de los desequilibrios de la autoestima. Tiene ideas de suicidio, falta de apetito, pesadumbre, realiza las cosas sin ganas, no tiene una visión de futuro, siempre está de ánimo triste, ansioso, vacío, persistente, desesperanza y pesimismo, culpa, inutilidad y desamparo. ¿Cuáles son los trastornos afectivos, no? Se siente derrotado, no toma decisiones, siempre tiene miedo, tiene temor al miedo, a la ansiedad, a la irritabilidad. Dentro ya del trastorno cognitivo e intelectual está la dificultad para poder hablar con los demás. La autoevaluación, o sea que no es capaz de autoevaluarse por él solo. Un ratito, por favor, ya. Un momento. Un momento. Bien, disculpen, continuamos, ¿ya? Entonces les decía, no, no se puede comunicar bien, dificultad para hacerse a una autoevaluación, no le gusta enfrentarse y tiene muchas ideas o recuerdos que la fastidia. Hay muchas acá, ¿sí o no? También la conducta, ¿no? Miren, llegar a ese extremo. ¿Qué dices tú, este, Nicole Sotomayor? Léelo primero. Sotomayor, Donaire, Nicole. ¿Dónde estás, Nicole? No está Karen Nicole. Uy, ¿dónde se pierden, ah? Somos en aula cuarenta y tres. ¿Y dónde está Nicole? Pamela Ruiz Granda. Presente, licenciada. Léelo que dice lo primero, a ver, ¿cómo analizas tú esa situación, Pamela? Lo leo, licenciada. Léelo, hija, la primera. Mira. Trastornos de conducta, descuido de sus obligaciones, obligaciones y de aseo personal, mal rendimiento en las labores, tendencia a utilizar sustancias nocivas. Bien, ahí. A ver, ¿qué opinas tú de ese trastorno de conducta cuando hay baja autoestima? ¿Cómo crees que se siente la persona que llega a ese cuadro? Una persona, pues, que no, que está tocando fondo, Miss. Una persona, pues, con la baja, muy baja autoestima. Muy, este, sola. La verdad que este debe ser bien complejo, ¿no? Porque se imaginan ustedes a ese nivel, ¿no? Del descuido de las obligaciones, no le interesa bañarse, nada, ¿no? No quiere salir de la cama, no quiere ir a trabajar, ¿no? Y quizá a querer este drogarte o quizá drogarte o tomar, ¿no? O alcoholizarte. Miren, todo el extremo que trae, la baja autoestima, ¿ya? Y otros ya trastornos referidos a la parte orgánica, insomnio, no quiere comer, come poco, come a deshoras, le duelen mucho los músculos de la nuca, se enferma del estómago, hay marea sin náuseas. Miren los reflejos que nos produce la baja autoestima. ¿Pero qué es aquello que nos impide a nosotros desarrollarla? Bueno, esto tiene que ver desde la infancia, ¿no? Y la persona, pues, desde allí piensa que no es lo suficiente, ¿no? Capaz de hacer algo. También cuando se ridiculiza o humilla a la persona, no se le toma en cuenta cada vez que opina, siempre hay que controlarla cuando está, pues, este, haciéndole pasar vergüenzas, ocupándola por algo, se le sobreprotege, no se le pone reglas o límites, y que se utiliza la violencia o el miedo, ¿no? Para poder, este, de repente manejar a la otra persona y tratarlo como si fuera malo por naturaleza. Y estos jóvenes tienen mucho que ver con el tema de, de familia, ustedes que van a ser papás, ¿cómo poder, este, encaminar quizás a sus hijos en esta tarea? Mis, disculpe, hay veces los padres sin querer, pues, no, dicen cosas que afectan a sus hijos, por ejemplo, cuando de repente hacen una tarea y les sale mal, y ellos le dicen, eres tonto, no sabes nada, ¿no? Y estas cosas el niño siente que es así, como lo llaman, ¿no? Y ahí es donde va formando su baja autoestima. Gracias, hija, gracias, Ninet. Sí, efectivamente, miren, a lo que Ninet nos ha expresado, es bien cierto, porque nosotros mismos trabajamos con nuestros hijos, y si no les damos el valor que ellos merecen, van a tener la autoestima por los suelos. Es necesario hacerlo sentir importante y tratarlos bien, ¿no? Porque, no, a veces, antes, antes, ahora ya no se dice, ¿no? En el colegio, cuando uno no hacía la tarea, lo hacía mal, todo el mundo te decir, eres el burro, el burro, el burro, pero hoy ya con, con la, con la educación que tenemos, ya se prohíbe que se digan esos comentarios tan denigrantes contra la persona, ¿no? Pero de todas maneras, por ahí quedan algunos compañeros que siempre pueden fastidiar de repente al otro niño, pero hay que ver la manera cómo se maneja esa autoestima. Entonces, no hablarle mal a nuestros hijos, empezando por allí. ¿A qué se refiere cuando dice, no somos moneditas de oro? Que no, no vamos a estar brillando siempre, ¿no? No le vamos a gustar a todo el mundo. Ahí está abajo, no podemos gustarle a todo el mundo. Hay que conversar con alguien, desahogarnos, decir, decirnos lo que, decirles lo que tenemos. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento, no le des la rienda a tus emociones, solo tú, ¿ya? ¿Ya? O sea, no le des rienda a tus emociones a nadie, solo tú. Que te sientas bien, que te sientas amado, que te sientas alegre, depende de ti. Bien, gracias. Ustedes saben que esta semana no tenemos actividad, tareas, ni tampoco video, pero sí este, nuestra evaluación final. Después de explicar rápidamente el punto, vamos a las actividades programadas. ¿Algún grupo voluntario? A ver, Rebeca, ¿verdad? Sí, le comento, la vez pasada, la clase pasada tuve problemas para, o sea, llegué ya, entré y acabó la clase, ¿no? Sí, me recuerda que le comenté. Sí, Nayeli. Sí, sí. Pero logré integrarme en un grupo y trabajar. ¿Ya lo tienen entonces, hija? Sí, sí. Perfecto. Ya pueden iniciar. ¿Me inicias con compartición de pantalla o así nomás? Sí, si tienen, tenían que hacerlo, ya está ya. Sí, sí está. Bien, entonces vamos a escuchar a sus compañeras. Ya voy a compartir pantalla. Ah, ahí está. Ya está. ¿Podemos comenzar, Miss? Por supuesto. Buenas tardes con todos los presentes. Hoy hablaremos acerca de la autoestima. Los integrantes en esta ocasión son quienes habla, Elirpa Maricielo, Huachín Cueto, Camila, Centeno Morales, Rebeca, Pérez, Yaro Ángela, García Álvarez, Carlos y Cortés, Luque, Marilín. Continuamos. La lectura que hemos escogido se denomina Esfuércate cada día. Un joven muy rico fue a ver un rabino y le pidió un consejo que lo guiara en la vida. El rabino lo condujo a la ventana y le preguntó, ¿qué es lo que ves a través de los vidrios? Veo hombres que van y vienen y a un ciego pidiendo limosnas en la calle. Entonces el rabino le mostró un espejo y le preguntó qué veía. Me veo a mí mismo. Y el rabino respondió, y ya no ves a los otros. Fíjate que tanto la ventana como el espejo están hechos de la misma materia prima, el vidrio. Pero en el espejo, al tener este una fina capa de azúgue cubriéndolo, solo te ves a ti mismo. Debes compararte con esos dos tipos de vidrio. Pobre, veías a los otros y sentías compasión por ellos. Rico, ahora solo te ves a ti mismo. Únicamente valdrás cuando tengas la valentía de arrancar el azúgue para poder ver y amar a los demás. Continuamos con esta página. Está muy interesante. A ver, te escuchamos. La reflexión del tema. Bueno, tal como expresa la lectura, habla acerca del valor único que tiene una persona. Cada ser humano tiene algo que lo distingue, que lo hace importante, que lo hace inconfundible ante los demás. Cada uno tiene una personalidad que se va forjando con respecto a las experiencias que va reuniendo conforme vive. Aprende y, bueno, va aprendiendo a superarlas. Tiene que alcanzar sus metas. Tiene sueños por cumplir, aspiraciones que lograr. Por lo tanto, es una persona que no se puede reemplazar. Sus sueños están ahí. Él quiere completarnos a toda costa. En cada una de las personas tiene sentimientos. Pueden ser generosos, pueden ser amables, pero también pueden ser ariscos, pueden ser creles. Cada persona tiene una importancia muy diferente de las demás. A diario, las personas se han esforzado, nos esforzamos como ahora, que nuestro objetivo es ser profesionales para cumplir esta meta y poder ayudar a nuestros familiares. Pero en cambio, como expresa la lectura, hay personas que solamente buscan ayudarse a sí mismos y no ven el valor que hay en poder ayudar a los demás. Entonces, conforme vayamos avanzando y miremos hacia atrás, podremos saber cuánto hemos avanzado durante todos estos años y cuánto podremos cosechar a lo largo de todo este tiempo. continuo con mi compañera Rebeca. Rebeca. Muy bien. Si pueden pasar, ¿se me escucha bien? Sí. Ya, voy a pasar la página por todos. Pensamiento. Si tienes fe en ti mismo, nada ni nadie podrá interponerse para que llegues a tus metas. Borra de tu mente todas las barreras y sigue cada día adelante porque cada paso que des, estarás más cerca de Dios. Vemos primeramente la palabra fe. ¿Qué es fe? Es mirar lo invisible y creer en algo que no es creíble, en algo imposible. Muchas veces no tomamos, no nos tomamos el valor que en realidad debemos por el simple hecho de falta de fe. Es fe en que quizás no vamos a poder ser o llegar a lo que queremos o soñamos ser, ¿no? No creemos muchas veces en que en realidad tenemos la capacidad y la fortaleza y la inteligencia o sabiduría para poder realizar lo que nos proponemos. Y de eso hablaba la autoestima en lo que usted explicaba, Miss, de que se daña durante la infancia, ¿no? Desde que tenemos uso de razón hasta los ocho, es donde se, ocho años o nueve años, es donde se fortalece con gran porcentaje nuestra personalidad. O sea, es ahí donde el niño asume y recibe y almacena en su corazón, en su mente y en su alma todo lo que recibe de las personas que tiene alrededor. Y la fe es una de ellas, el no, el no tener fe en sí mismo, el no creer que puede llegar a lograr ser algo. Por ejemplo, en nuestra carrera, ¿no? ¿Cuántas veces se nos ha pasado por la cabeza? Y me incluyo el decir, por ejemplo, yo, ¿no? Oye, tengo 40 años, ¿qué me voy a meter a estudiar esto? Quizás no voy a lograrlo, me voy a aburrir, no voy a ser capaz. Ya mi mentalidad no es la misma, mi memoria no es la misma, mi físico no es el mismo que a cuando yo tenía, pues, 20 años, 18 años, ¿no? Pero si tú tienes una personalidad establecida, una fortaleza mental que realmente pueda sobrellevar cualquier cosa que tú hagas en esta vida, ya sea laboral, sea familiar, sea amorosa, sea en el ámbito que sea, vas a ser capaz de realizarlo, ¿no? Hay otra. Eso mismo. ¿Mis? Apertando la cámara. Muy bien, Rebeca, interesante lo que nos has dicho en la última parte, ¿no? Se han dado cuenta que la infancia es fundamental, ¿no? En todo aspecto, eh, la importancia que se les debe dar a, a, a los niños es justamente para ayudarlos a consolidar como, como seres humanos exitosos a futuro, y si ellos carecen de la autoestima, definitivamente no van a poder lograr nada, ¿no? Y esa es tarea de quién? ¿Qué crees tú, Naysha? Naysha. ¿Me dices? Sí, me dices. ¿Tarea de quién será? ¿En los niños? ¿De los padres o de las personas que los rodean? En primer momento, siempre va a ser de los padres, porque es la familia, es el centro de desarrollo social, es el primer ámbito de socialización que tiene el niño, entonces, allí es donde debe encontrar eso, si no hay, va a tener muchos problemas a futuro. Muy bien, en ese grupo estaba, a ver, yo anoté. Córdoba, Cortés, perdón, Centeno, Cortés y Díaz, ¿quién más? Me faltaron anotar. Guachín, sí, Guachín, Cueto, Camila, sí, sí, Camila también, y... Pérez, Ángela, 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 Pérez, Yaro, ¿nadie más? Somos seis. A ver, está Centeno, Cortés, Díaz, Camila, y Ángela. ¿Quién me está faltando? García, Carlos. García, Carlos. A ver, usted es García Álvarez, Carlos Manuel. Sí. García, García Cuadro, García Álvarez, y ahí está. Una consulta, ayer que han tenido clase, ¿el son se les acabó? ¿O fue largo? Sí, acabó 40 minutos, se cortaba el son. Igual me está pasando, voy a... La semana pasada también nos pasó, ¿verdad? Sí. Y ahorita he visto que me dicen que tenemos 10 minutos. Bueno, voy a hacer la consulta, dije ya habrá sido problema de mi internet, pero creo que no, porque ya me está avisando que solo me quedan 9 minutos. De la semana pasada, las otras licenciadas nos comunicaron que el instituto mismo el sumo se iba a cortar cada 40 minutos. Ya, entonces ya no puedo hacer el limitado. ¿Verdad que nadie lo ha comentado en el grupo? Yo creo que lo hemos hecho de manera interna. Gracias Nayeli. A segundo grupo, a ver. Quería hacer un corte chiquitito que me olvidé. Por supuesto. Quería decir que lo de la autoestima, así sea dañado en la corta edad, es algo bonito porque puedes serlo trabajado así tengas 80 años, ¿no? Mientras que tú lo trabajes y te esfuerces por fortalecer la autoestima y amarte a ti mismo, puedes hacerlo a la edad que sea y bajo las circunstancias que sea. Sí, gracias Rebeca, ¿no? Entonces, completando la idea, Rebeca, que nos ha precisado ese punto, recuerden que la autoestima se desarrolla durante toda la vida. Recuerden que se los dije la semana pasada, toda la vida se desarrolla la autoestima. Evelyn, dime, hija. Mis, yo sigo porque yo estoy haciendo sola mi trabajo porque no he recibido apoyo de mi grupo, he estado preguntando, no me han dicho nada y por último me quedo a hacer sola porque no voy a perder mi nota. Ya, este, Evelyn, continúas luego del grupo de Nayeli, ¿ya? Porque ya las tenemos acá. Ya, mis, ya, gracias. Ya, a ver, está Arroyo, Pomas, Samillán y Torres. A ver, Nayeli, pueden empezar. Samillán, Arroyo, Torres. Buenas tardes, mis. Vamos a empezar. El tema del cuento es de la autoestima. Su título es lo que los demás no ven. Los integrantes son Arroyo, Andía, Nayeli, Poma, Guaripaca, Mayeli, Samillán, Calancha, Fernanda y las que le habla Torres y Guaviviano. Siguiente, por favor. Esta es una leyenda del sendero mágico en la que encontramos al señor Eléxir. Es donde el señor es donde cura, el que cura todo. Este señor es un señor bien, este, noble y de buen corazón. Él fue elegido y vive en lo que es en un, este, vive en lo que es en una aldea. Él vive con su familia. Tiene dos hijos, llamado Pedro y Carla. También tiene su mascota, llamado Orejas. La mascota había nacido ciego, pero era un amigo fiel de sus hijos. Ellos siempre compartían buenos momentos. A la, a la niña le gustaba lo que era la lectura, aprendía poco a poco y le gustaba pasar mucho tiempo, este, paseando, divertirse con su amigo, este, el perrito fiel. Siguiente, por favor. Como acá observamos, ¿no? A él le gusta, a ella también le gustaba lo que son trepar árboles, pasar momentos. Acá en la segunda imagen observamos que ahí está, este, paseando, caminando con, con lo que son sus hermanos, el perrito, todo, y acá donde está aprendiendo a leer. Siguiente, por favor. Bueno. Para comenzar, ya. Pedro era uno de los hijos, ya. Pedro había nacido ciego. Ya. Bueno, ellos estaban, así como mi compañera dice, en el bosque. Después, de repente, apareció un anciano, el cual les dijo que necesitaba posada, necesitaba dónde quedarse, y ellos aceptan, ¿no? Y entonces, como el anciano, este, era un narrador de cuentos, un narrador de mitos, de leyendas, entonces, como agradecimiento de que le estaban dando hospedaje, él, este, decide contarles una leyenda. La leyenda consta de que, había un sendero mágico, que, en el cual se podía encontrar el ser de la cura. Este, es, les comenzó a contar a los, a los niños, ¿no? Y, Pedro, a la mañana siguiente, se quedó pensando en, en lo que el anciano le había dicho. Entonces, este, de repente, el anciano aparece entre los arbustos, y, este, decide, le dice, no te asustes, ¿no? No te asustes, solo vengo a despedirme, pero antes de irme, tengo que entregarte un mapa, el cual, este, se va, este, se va a guiar al, a donde está el, el elixir de la cura, y a lo que Pedro le responde y le dice, pero yo no puedo ver, yo soy ciego. Entonces, le dice que, confíe que el mapa lo va a guiar. Entonces, Pedro, sin dudarlo, se emprende a un viaje, ¿no? A buscar este dicho camino, y, este, en el camino, va atravesando muchas cosas, muchas dificultades, entre ellas era, eh, cruzar un, un río, eh, donde tenía que construir una, una barca o un bote, y, este, no, el momento de él estar construyendo, pasan personas, gente diciendo de que, él no iba a poder, que el barco se iba a hundir, de que, a pesar de su condición, este, le iba a poder pasar muchas cosas, que, cosas así, ¿no? Y, entonces, este, a él no le importó lo que los demás decían, y seguió, siguió su camino, ¿no? Eh, llegó al punto donde estaba, tipo, como una colina, y escucha una voz, que le dice que, había pasado, eh, todos los obstáculos, y que era merecedor de, de dicha, de dicho elixir, de la cura. Entonces, a lo cual, Pedro, este, con sus manos frota sus ojos, y comienza a recuperar lo que es la visión. Entonces, eh, él, feliz y agradecido, decide regresar a casa. Entonces, apenas llega a casa, lleva, abraza a sus papás y a su hermana, ya que, gracias a ellos, eh, no, eh, él se agradeció por todo lo que habían hecho por él, y, y que nunca lo habían limitado, ya que, como, este, su hermana, los sacaban también a jugar, a trepar árboles, no, nunca lo limitaron a él. Entonces, acá, eh, la moralija, o bueno, la reflexión de este cuento en sí, es el que, eh, nosotros, como personas, debemos quitarnos todos los miedos, inseguridades, ¿no? Porque, para llegar a ser personas seguras de nosotras mismas, para así poder, no, vencer todos los límites que nos ponga, eh, sin importar lo que otras personas nos puedan decir. Pero acá otro punto importante es que, eh, nosotros no, o sea, nosotros somos los únicos que nos podemos poner límites, y no otras, no otras personas, ¿no? Y, y nada, ahí vemos como el apoyo de sus, de sus papás, de Pedro, y el, el apoyo de su hermana, lo ayudará mucho a superar, este, los obstáculos que fueron pasando, ¿no? Esa es la, la reflexión de este cuento. Mis, no se le escucha. Disculpen, disculpen, yo apagué mi audio para que no, para nada sea ningún tipo de río. Les decía de qué interesante la lectura, ¿no? Cómo a partir de ella la podemos interpretar, y sobre todo sacar un mensaje, no extraer ese mensaje, esa finalidad de la misma, lo que los demás no ven, ¿no? Nosotros somos los únicos artífices de lo que tenemos. Es muy difícil cuando tenemos situaciones complejas. Es muy, muy, muy difícil, pero creo que tendríamos que avanzar, que es lo ideal. Muy bien, gracias por su lectura, Nayeli. A ver, Nayeli, déjenme verificar. Mayeli, María, y Viviana, ¿cierto? Muy bien. Sí, gracias señoritas. A ver, este, ¿dónde está? Trujillo, Evelyn, chicos, nos queda un minuto, ahorita volvemos a entrar, ¿ya? Miren qué rápido se pasó, ya son cinco y diecisiete. Y ahorita, nos conectamos nuevamente. Bien, entonces se va preparando, Trujillo, Goñi, Evelyn, Yanina. 其實 heaven, lojú shown, Mans, cuando, ampukar, las rapas, las rapas,